Música Chittering, chittering, hot pepperoni, macaroni, sitting out with the homies. Chittering, chittering, hot pepperoni, macaroni, sitting out with the homies. Hey, what happened? Chittering, 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 chittering. Chittering, 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 chittering ¡Gracias! 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 Gumi 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 Ruxley Vuelve un jamán y chiamó en ti A la rinca loca 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 Te canta la música Te toca 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 A la rinca loca 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 Te canta la música Te toca 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 Jittering, jittering Hot dog bologna Macaroni Sitting now with the homies Jittering, jittering Hot dog bologna Hey, what happened? Teemo, teemo, teemo Metino, teemo Teemo, teemo Teemo, teemo Tieni, jittering, jittering A la rinca loca 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 Te canta la música Te toca 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 A la rinca loca 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 Te canta la música Te toca 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 Timo, sí, sí, timo, timo, mi chino, timo, sí, 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 timo, timo, sí, sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!